Bueno, primero que nada, buenas tardes, saludarlo a todos, y básicamente una pequeña introducción, hablaré de las consideraciones anatómicas de la neurima paraclinoideo, no entraré hoy en lo que es el seno cavernoso, me pareció que era mejor y de cara, en honor a hacer las cosas más divertidas y no pegarle un tostón a todo, hablar solamente los paraclinoideos, y cuando comencé a preparar esto, la idea era lo que era evidente hacer una clase anatómica, pero después me di cuenta que nosotros somos neurointervencionistas y somos diferentes que los cirujanos, obviamente trabajamos en otro entorno, así que he intentado resumir en las cosas que nosotros eventualmente nos puedan importar, me explico, ¿no? Es evidente que un cirujano con mayores consideraciones anatómicas desde el punto de vista de los abordajes y de las clasificaciones, puede clasificar un neurisma en base a estructura anatómica cercana o arterias que nosotros a veces no vemos, por tanto, lo hecho bastante dirigió de tal manera a lo que nos puede servir a nosotros y por otra parte para hacerla lo más liviano posible, ¿vale? Entonces vamos para allí. A ver, primero, a los neurismas paraclinoideos. Básicamente el término hace referencia a las lesiones o a neurismáticas que se puedan encontrar en proximidad a la base del cráneo y en estrecha relación al proceso de clinoideo que abarcan desde el segmento C5 o clinoideo hasta el origen de la arteria comunicante posterior, ¿vale? O sea, vendría desde esta zona de aquí, ¿vale? Por la salida, estaría la salida del seno canal nervioso, digamos, hasta inmediatamente antes al origen de la arteria comunicante posterior. Ese sería, digamos, todo el concepto de toda la extensión de la del segmento paraclinoideo, ¿vale? Hay un montón de clasificaciones tanto de los segmentos carotívidos como de los aneurismas, ¿vale? No voy a entrar en ninguna en específico porque no tiene mayor sentido. De alguna manera intentaré explicarles dónde se localizan, ¿vale? Después cada uno en su hospital utilizará clasificaciones que quieran, pero yo creo que más importante que las clasificaciones son los conceptos y tener las ideas claras y las ideas que sean operativas. Por tanto, básicamente en la clasificación de butlería, esta que somos los que nosotros más utilizamos, estaríamos hablando de la de los aneurismas de C5, clinoideo, y C6 en el segmento oftálmico, ¿vale? Y en el Fischer sería C3, C2, ¿vale? Vamos para allí. Con respecto a la estructura anatómica, ¿vale? Es evidente que todo está en íntimo contacto y especialmente el seno cavernoso aquí tiene en estrecho contacto, ¿vale? Entonces, si hablamos del segmento clinoideo, ¿vale? Digamos que se va a encontrar en estrecha relación a la clinoidea anterior, ¿vale? Esta visión es desde externo, desde lateral hacia medial, ¿vale? Por tanto, la estructura nerviosa que estamos viendo acá es en el interior del seno cavernoso, que es esta estructura que está aquí, ¿vale? En el seno cavernoso, vosotros sabéis, está en el tercer par, en el cuarto par, ramas del quinto y también en el sexto. Entonces, a partir de la clinoidea, un poquito por abajo, es donde comenzaría el segmento clinoideo y iría hacia arriba. El único nervio que tiene relación directa con el segmento que estamos hablando sería el segundo par, que sería el nervio óptico y que ya no iría lateral a la arteria, sino iría medial a la arteria, ¿vale? Acuérdense que esta visión sería desde una proyección lateral. Sería en este corte coronal que vemos aquí, estaríamos mirando desde un lateral del mismo, ¿vale? Luego está el tercer par, que posterior y más arriba tiene relación con el segmento comunicante posterior. Pero en este segmento, propiamente tal, el único nervio que estaría en contacto sería el óptico y que sería medial en parte del trayecto y luego en la parte que ya se los enseñaré, sería superior al momento de entrar en el agujero óptico. Entonces, en esta imagen de aquí, ¿vale? Donde ven el ratón, en la imagen central, podemos ver que está la arteria carotida interna, es como si lo hubiéramos cortado al paciente coronal y estamos mirando desde posterior, ¿vale? Entonces tenemos la arteria del segmento cavernoso, que sería esta acá, con la relación de los nervios que irían lateral a la arteria y entrabo en este segmento de aquí donde les enseño que sería el clinoides que ya entraríamos en él, ¿vale? Aquí tenemos la oposición clinoidea anterior y el nervio óptico. Y el nervio óptico, como pueden ver aquí, en general en su trayecto va medial a él y solamente al momento de entrar en el orificio óptico es cuando se hace ligeramente anterior, ¿vale? Esta imagen es un poco más de lo mismo, pueden ver, es un corte, digamos, coronal y estamos viendo desde posterior y podrán ver la estructura nerviosa, ¿vale? Aquí estaría la clinoides en esta zona de aquí y ya les explicaré los ligamentos cómo se configuran. Entonces, cuando se termina el seno cavernoso, el techo del seno cavernoso en relación a la arteria están los que se llaman los anillos los anillos fibrosos, que hay un inferior y uno superior, que básicamente son repliegues de la dura, que se dividen de la dura madre, ¿vale? En este segmento clinoideo donde la dura se separa, ya les enseñaré en otras fotos, sería un espacio ni siquiera epidural, pero como de un seno venoso, sería entre dos láminas de la dura, pero hay ligamentos, el ligamento clinoideo posterior, en la parte más inferior, donde, digamos, empieza el anillo, el anillo de dura al inferior, se afirma en esta zona, y luego en la parte más alta va a estar el ligamento superior, está el anterior y el interclinoideo, ¿vale? Ahora van a ver, esta sería una foto anatómica, ya un corte anatómico donde tenemos la arteria carótida en relación al seno cavernoso, y miren, aquí estaría el ring posterior, o sea, el anillo fibroso posterior, o sea, proximal, perdónenme, lo he dicho mal, y luego estaría el segmento clinoideo, y luego el anillo fibroso distal, ¿vale? Recuerden, estos serían los ligamentos con los repliegues de la dura, y en esta zona estaría el segmento C5 o clinoideo propiamente tal, ¿vale? Luego la arteria entra por el anillo distal y se hace intradural, y aquí pueden ver, por ejemplo, la arteria oftálmica, que sería la primera arteria, en la cual el 80% de las veces, o el 90% de las veces, va a ser intradural. Hay veces que la arteria oftálmica nace de este segmento C5, que sería extradural o intra las dos ramas de la dura, ¿vale? Seguimos. Vamos a hablar del cabum carotidio, que es importante porque hay un aneurisma que se llama K-vanerwism, ¿vale? Les vamos a explicar. Lo mismo que estábamos viendo corte coronal, pero ahora estamos viendo desde anterior, ¿vale? Una visión antero-posterior. Entonces, vamos, podemos ver aquí, este sería la carótida, este sería la carótida intradural, ¿vale? Y este sería la carótida del segmento cavernoso. Luego tenemos el primer anillo, que sería el anillo distal que hablábamos, y luego tendremos el anillo proximal, ¿vale? En este segmento de aquí, esta, perdón, en esta estructura de aquí, sería la estructura lateral, ¿vale? Que sería la clinoidea anterior, y aquí tendríamos el nervio óptico, que en este segmento, como digo, va medial, ¿vale? Este espacio que queda aquí, que es un espacio que queda entre los senos y la carótida, ¿vale? Que es un espacio que va hacia medial, hay un repliegue dural en esta zona, y esto es lo que nosotros llamamos el cabum carotidio, ¿vale? Y esto que está en azul sería el segmento clinoideo, propiamente tal, lo que ya les he enseñado en las diapositivas anteriores, de la arteria, ¿vale? Esta, yo diría, que serían las grandes consideraciones anatómicas que tenemos que tener. En esta visión, pueden ver, estamos viendo desde arriba la arteria, ¿vale? Aquí, para que se hagan una idea, estas son las arterias hipoficiarias, ¿vale? La pueden ver, la superior, aquí tenemos la carótida, y aquí teníamos la arteria oftálmica, ¿vale? Este segmento sería medial, y esta parte sería lateral, ves que aquí dice la clinoidea anterior que estaba removida, se ha sacado, el cadáver la han retirado, ¿vale? Y aquí tendríamos el nervio óptico, ¿vale? En esta zona, como pueden ver, que está rechazada por este separador, esta sería el cabum carotidio, que va hacia medial, y aquí tendríamos los senos, los senos, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a hablar de los tipos de aneurisma paraclinoideo, ¿vale? Comenzaremos desde proximal e iremos subiendo hacia distal, ¿vale? Primero, aquí tenemos la arteria y vamos a repasar un poco la estructura, aquí estaría el segmento clinoideo de la arteria y los anillos fibrosos, el anillo fibroso distal estaría acá, y el proximal estaría acá, ¿vale? En esta zona, ¿vale? Se pueden producir aneurismas, son bastante raros, ¿vale? Y habitualmente van a mirar hacia lateral, porque es donde hay más espacio, donde se va a buscar el espacio de la arteria, que sería la aneurisma clinoideo propiamente tal. Hay muy pocos, y están descritos, están descritos rupturas de ellos con producción de pistaxi, remodelaciones óseas importantes, y yo te diría que el segmento clinoideo muchas veces puede afectar, pero muchas veces se afecta en un contexto más global de la arteria. Aneurisma clinoideo que mire lateral, yo la verdad es que no recuerdo haber tenido, ¿vale? En este segmento, pero un poquito más arriba, o sea, por arriba del anillo fibroso, vamos en el cabo un carotidio, o sea, al otro lado medial y un poco más alto, vamos a tener lo que se llama los cape aneurism o los aneurismas del cabo, ¿vale? Del cabo, perdón, ¿vale? Luego, si seguimos subiendo, en relación a la arterioostálmica, al origen de la arterioostálmica, vamos a tener aneurismas que habitualmente son dorsales o dorsomediales de la arteria, caen hacia medial un poco, y vamos a tener los aneurismas típicos de oftálmicos que llaman, ¿vale? Luego, cuando los aneurismas dorsal de la carótida interna no tiene relación con el origen de la arteria oftálmica, es lo que se llaman los paraclinoideos dorsales, ¿vale? A veces los podemos llamar paroftálmicos también, los aneurismas que están cercanos a la arteria oftálmica, pero no tienen relación propiamente tal, ¿vale? Y que sería esta zona de aquí, que serían los dorsales paraclinoideos dorsales, no tiene relación con el origen de la arterioostálmica. Se lo señalo aquí por una razón muy sencilla, al igual que en el ventral, pero aquí es más común, no hay una arteria que nazca aquí, ¿vale? Y en esta zona puede ser una zona que se pueden encontrar un poquito más aneurismas, bloodbistera aneurismas, o sea, por ruptura de la pared propiamente tal, ¿vale? Luego tenemos los aneurismas paraclinoideos ventrales, que se llaman, que serían como un dorsal, pero que mira hacia abajo o inferomedial, ¿vale? Y no tiene relación con arterias tampoco. Y luego tenemos los aneurismas que son un poquito más proximales, los que llamamos de la arteria hipofisiaria superior, que son los aneurismas que va, que el aneurisma nace en relación con la arteria hipofisiaria, con la arteria hipofisiaria, y habitualmente son mediales o inferior mediales, ¿vale? También pueden haber distintas distribuciones, pero los típicos y puros son mediales o inferior mediales, pero tienen relación con la arteria hipofisiaria superior. Si no, y están un poco más altos, serían los paraclinoideos ventrales, ¿vale? Y ahí tenemos toda la figura, hay diferentes nombres, que en clasificaciones diferentes, hay un montón de cirujanos que han hecho una espléndida, digamos, clasificaciones, pero este sería el concepto y la distribución propiamente tal de los aneurismas. Les pongo esta diapositiva porque me llamó la atención, es de un artículo del 60, y pueden ver un paciente, un pobre paciente que tuvo dos aneurismas en el segmento paraclinoideos, que fueron creciendo progresivamente, y lo ilustrativo del caso, cuando uno lo lee, es que el hombre progresivamente los aneurismas van creciendo y le van generando los síntomas asociados a todas las estructuras relacionadas que hay en esa zona. Primero le producen lo típico, compresión del nervio óptico, que habitualmente los aneurismas de estos desplazan hacia medial el nervio óptico, no es que los levanten, sino los desplazan medial, empieza a tener compresión del nervio óptico, y evidentemente esto progresa hasta que llega una ceguera. También el hombre se destruye toda la silla turca del aneurisma, y se puso un panipo titularismo con todos los desórdenes endocrinos asociados, también tiene problemas mentales del pobre hombre, tanto por crisis que tiene debido al crecimiento del aneurisma, porque tiene afectación temporal también, como por el problema endocrino propiamente tal, y al final el pobre hombre termina falleciendo. Pero lo interesante en la historia del caso es cómo el aneurisma va creciendo y va comprometiendo las estructuras adyacentes, ¿vale? Como digo, hay muchas estructuras óseas alrededor, los senos, y también la clínica de los aneurismas que están muy cercanas a los anillos fibrosos, ya sea dentro o fuera, pueden remodelar huesos, pueden producir hematomas subdurales, pueden producir epictaxis, o pueden producir una sintomatología un poco extraña, que no es típica de los aneurismas intradurales, ni tampoco típica de una ruptura de un aneurisma del seno cavernoso, ¿vale? No vamos a entrar más en esto, pero por ejemplo, un aneurisma hipoficial superior puede destruir hacia el hipófisis, aquí pueden ver, los típicamente mediales pueden producir problemas evidentemente endocrinos, ¿vale? Vamos a repasar un poco, los K-vanerism, ya pueden ver aquí, tenemos la arteria, estamos mirando de intracranial hacia abajo, tenemos la arteria hipoficial superior, y ya pueden ver, un K-vanerism puede ir hacia arriba, como pueden ver en la imagen de la derecha, lo importante es que el origen de la aneurisma se encuentre en el K-vun carotidio, ¿vale? Y el K-vun carotidio se encuentra medial y por debajo de la arteria oestálmica, ¿vale? Insisto, la arteria oestálmica a veces nace un poco más bajo, por tanto, si el origen de la aneurisma es en el K-vun carotidio proveniente tal, y va a venir en medial, va a ser un K-vun aneurisma de K-vun o K-vun aneurisma, ¿vale? Aquí pueden ver diferentes conformaciones de estos aneurisma, aquí vamos a tener el surco carotidio del hueso femenoidal, esto da hacia medial, hacia lateral el aneurisma va a tener la misma arteria, ¿vale? Y los aneurismas pueden tener diferentes conformaciones, ya sea sacular propiamente tal, ya sea sacular intradural pero que termina pasando por debajo del anillo de fibrosis se hace clinoideo, o ya sea con la base en el K-vun pero luego empieza a ir hacia intradural propiamente tal. Ya pueden ver, ¿este aneurisma puede producir una hemorragia subalinoidea? La respuesta es sí, ¿vale? Aunque a veces cuesta creerlo cuando uno lo mira en la arteriografía. Los aneurismas de arteria oestálmica son evidentes, nacen en relación a la arteria oestálmica, y eso hay que tenerlo claro, no son muy difíciles y tendrán a ir hacia superior o dorso o dorso medial de la arteria, ¿vale? Ahora, con respecto a los aneurismas del K-vun carotidio, básicamente, ¿cuáles son las estructuras que la arteria en la clinoide va a tener? Lateralmente, ¿vale? Va a tener, la arteria va a tener la clinoide anterior, ¿vale? Lateralmente va a tener la silla turca y el tubérculo de la silla y en la parte anterior va a estar un poquito por debajo del agujero óptico, del edificio óptico donde entra el derbio óptico y va a tener la estructura que se llama OpticStrat, que la verdad no tengo idea cómo se llama en castilla, no recuerdo el nombre, ¿vale? Lo importante que uno ha de tener en cuenta que la arteria en este segmento está rodeada por los anillos fibrosos y estos anillos fibrosos, uno los entiende como estructuras muy rígidas, pero revisando un poco la literatura, estos anillos fibrosos pueden tener plexo alrededor y pueden generar un entorno entre el seno cavernoso y el espacio subracnoideo. Uno tiene una idea que son estructuras totalmente selladas, por lo que uno mismo siente cuando tiene que recanalizar una arteria en esta estructura, o por lo que comentamos con los cirujanos, pero existen canales venosos que pueden ir alrededor de estos anillos fibrosos y mantener una relación, digamos, entre los diferentes espacios, ¿vale? Este es un corte, es muy interesante verlo, en este corte histológico podemos ver cómo tenemos, vamos a tener el seno, cómo vamos a tener entre los anillos fibrosos C5, que sería la clinoide, el segmento clinoideo y cómo tenemos la apófisis clinoidea y luego tenemos el segmento cavernoso con sus nervios laterales y luego CC, digamos, y la arteria oftálmica, o sea, segmento oftálmico y la arteria oftálmica y el tercer par. Bueno, ¿por qué les pongo esta imagen? Es por lo que les decía anteriormente, no son estructuras totalmente calcificadas y huesos que hay ahí, tal vez los cirujanos lo tienen más claro, pero nosotros tenemos esta tendencia a compartimentalizar todo porque operativamente lo vemos así, pero bueno, existe un medio ambiente en esta zona que es muy interesante. Con respecto a los aneurismas clinoideos, ya pueden ver, se encuentran por abajo del anillo dural, ¿vale? Y van a ir hacia, van a tener una tendencia a remodelar, a remodelar las estructuras óseas adyacentes, ¿vale? Aquí podemos ver y es evidente que los aneurismas, aneurismas clinoideos o aneurismas, por ejemplo, para clinoideos ventrales, también pueden horadar y generar remodelaciones en el seno cabernoso, terminar entrando y terminar comprometiendo estructuras nerviosas del seno, ¿vale? No es lo más habitual, pero hay que entender que los aneurismas se originan en un sitio y pueden ir generando remodelaciones óseas de la misma estructura arterial, ¿vale? Y pueden ir como capturando otros sitios, o sea, tú puedes tener un oftálmico que termina por degenerar la arteria y entrar en el cauncarotidio o en otra zona, ¿vale? Los aneurismas de la hipofisiaria superior, aquí los podemos ver, los típicos son inferomediales o mediales totalmente y que tienen relación con la arteria hipofisiaria. Muchas veces nosotros no vemos esa arteria en la angiografía y lo llamamos hipofisiario porque lo vemos en una zona mirando hacia medial, pero debemos tener en cuenta el concepto de que estas nombres están basados en hallazgos anatómicos, quirúrgicos o en cadáveres. Por tanto, nosotros completamente seguros a veces no podemos estarlo de la relación, ¿vale? Como les decía, con respecto a los dorsales, para clinoideos, recordar que es una zona bastante frecuente o más frecuente de aneurismas, de aneurismas, blotvisceraneurism, ¿vale? Y ahí estaría la típica estructura del aneurisma posterior o ventral clinoideo, que sería inferior o inferomedial también y no tendría estructura en relación con la arteria hipofisiaria superior. Con respecto a este nombre, se los pongo porque esto no es una clasificación propiamente tal, pero también se llaman a veces así aneurismas transicionales. Y aquí pueden ver, es un paper antiguo, pueden ver este aneurisma que nace en el segmento clinoideo, pero sube hacia intradural. Cuando los aneurismas pasan de una estructura a otra y terminan intradurales, es lo que llamamos aneurismas transicionales, que podrían venir del segmento cavernoso, como podrían venir o comenzar desde el segmento clinoideo. Transicionales porque van pasando por estructuras y van a terminar en el espacio superegnoideo. Con respecto a una pregunta muy concreta y súper importante de todo esto, porque a veces nos pasa, no tenemos duda de la hemorragia subacnoidea que sea causa de un aneurisma oftálmico, de hipofisiaria superior o paraclinoideo, dorsal o ventral, pero a veces con los que va aneurismas tenemos duda o con aneurismas de implantación más baja. A ver, en un concepto muy claro, ya pueden ver en esto, habla del cuello, del domo del aneurisma y de la proyección. La gran mayoría de los aneurismas pueden producir y se pueden relacionar con hemorragia subacnoideo, incluidos los clinoideos, especialmente el lógico, si se meten en el espacio intradural o si son transicionales o si simplemente se rompen hacia arriba y pueden tener un compromiso o que la sangre entra en espacios subacnoideos. Inclusive, aunque muy poco frecuente, los cavernosos. También podrían ser causas de hemorragia subacnoidea, pero en una, evidentemente, en situaciones muy particulares, en el cual hay una remodelación ósea o simplemente hay un YED muy fuerte a través de los anillos, pero me imagino que tiene que haber una remodelación para que un cavernoso termine teniendo una hemorragia subacnoidea. Pero si no es estrictamente cavernoso, todos los demás los podemos correlacionar con hemorragias subacnoideas. Como digo, incluidos los cavernosos, lo que pasa es que eso debe ser extremadamente raro. ¿Vale? Por tanto, Antonio, ¿te puedes conectar o no? Al audio. Sí, cuéntame. Vale, conéctense los que se puedan conectar y le hago el quiz. Vamos, venga. Aquí tenemos lo eso, ¿no? El aneurisma. No sé si está el David o alguien más que quiera decir algo. Es fácil de decir, pero este aneurisma, ¿cómo lo llamarían? Claro, este ya a mí me... ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. He cambiado los cascos. Ya sé que te faltaría el 3D, faltaría todo. Sí, lo que pasa es que con las imágenes que has enseñado de los carotid cabes, ¿no? De los carotid cabes aneurism. A mí me da miedo que esto sea un carotid cabes aneurism, ¿no? Sí, es eso. Que, por otra parte, yo no he visto ninguno de estos rotos, ese patrón desangrado que dicen hacia la hipófisis y hacia adentro, ¿no? No, nosotros... Este, en teoría, no sangra hacia la hipófisis, sangra hacia... Porque es intradural, está en el repliegue, ¿vale? Entonces, lo que... Aunque, como te digo, se pueden asociar a lo que sea. Pero nosotros acabemos... Me parece que David trató el Cape Aneurism hace poco con un Flow Diverter porque sangró, tenía poquita sangre y nos costó creer que era esto. Estuvimos estudiando y dándole vuelta y al final, bueno, lo tratamos con ciertas dudas. Pero nosotros hace muy poquito, hace pocos meses atrás, tuvimos un aneurisma de esto mirando a medial, así muy típico, ¿vale? Seguimos. Luego tenemos este, bueno, no sé qué les parece, pero si ven, mira hacia atrás y mira hacia posterior e inferior, ¿me explico? No hacia medial. Esto es lo que nosotros llamaríamos un paraclinoideo ventral. Llamadlo como queráis, pero bueno, es más o menos para que tengan el concepto. Luego pueden ver esto de aquí, mire, este tiene dos aneurismas, aquí se puede ver, tiene un zoono posterior que sería una especie de ventral, pero también tiene uno mirando hacia medial, que aquí lo pueden ver en el AP, ¿vale? Ese es un poquito más alto, está por arriba del origen de la oftálmica, probablemente porque no vemos la anterior hipofisiaria superior, ese sería un hipofisiario, ¿vale? Un aneurisma hipofisiario. Perfecto. Y este es fácil de entender, tenemos la oftálmica acá, tenemos un aneurisma muy grande que el cuello se asienta en la parte alta, ese sería un dorsal paraclinoideo, parostálmico, dorsal, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero lo importante es tener claro un poco la clasificación, aquí estaría la arteria oftálmica y aquí tenemos el cuello de la aneurisma, ¿vale? Hay una cosa que les quería decir, repasando, repasando estos varios artículos, evidentemente no quise entrar mucho en los síntomas porque era alargar y no quiero hacer pesado algo que en sí la anatomía no es muy agradable o puede costar un poco entenderla o puede ser un poco aburrida. Pero hay una cosa interesante que me comprometo a revisar para un poco más adelante es que evidentemente los aneurismas parostálmicos producen compromiso del nervio óptico, ¿no? Y que pueden producir problemas visuales, ¿vale? Cuadrantanopsia o más que, o si son compresiones mayores, mayores compromisos. Y de esto fui revisando, revisando y llegué a metanálisis y a una serie de estudios que básicamente comparan las técnicas, ¿o no? Técnicas de clipping, flow diverter, cirugía y el compromiso visual, ¿vale? Lo digo porque con los flow diverter nosotros tenemos miedo y una cosa que a veces los cirujanos, probablemente con mucha razón, dicen oye, los flow diverter se asocian a mayor cantidad de complicaciones de compresiones y bueno, lo he estudiado bastante bien y eso en la evidencia está poco referido. Poco, 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 no refleja eso en la evidencia, en los metanálisis que se han hecho, ¿vale? Es evidente que un aneurisma va a comprimir, pero el aneurisma de esto y especialmente los obstálmicos comprimen los nervios, los comprimen hacia medial especialmente, pero no está tan claro la relación con los tratamientos y el compromiso del nervio propio del fetal. Ya lo revisaremos y hablaremos, pero lo creo que es importante mencionarlo, ¿vale? Este sería un dorsal y este sería evidentemente, tiene compromiso con la arteria obstálmica, sería un aneurisma obstálmico, pueden ser más grandes, obviamente, aquí la obstálmica claramente la arteria es de origen intradural, puede tener un origen más bajo en un 10-15% de las veces, pues, nacer del segmento clinoideo, recordarlo, y este sería un carotido obstálmico, y este sería un, no es mío, obviamente, este sería un aneurisma que nace en la clinoide, pero que vaya remodelando y evidentemente termina siendo intradural, pero mira hacia lateral claramente tal, y este sería un clinoide, probablemente fue un aneurisma de origen clinoideo, propiamente tal, que fue, ha ido remodelando la estructura, ya es un poco más grande, es un transicional en el fondo, ¿vale? Y este es un aneurisma que tuvimos hace poquito nosotros, que probablemente pueden ver, es interesante, porque tiene un aneurisma cavernoso, y luego, no sé si lo ven acá, tiene como dos aneurismas, y ahí probablemente están los anillos que generan esta estructura, la estructura superior, yo creo que era claramente intradural, o transicional propiamente tal, ¿vale? Pero bueno, con estos pocos datos, yo creo que en el futuro, si no lo sabían, les pueden ayudar a clasificar mejor los aneurismas, hay que hacerse con la idea que prácticamente todos los aneurismas se pueden generar una hemorragia subaracnoidea, evidentemente un cavernoso debe ser extremadamente raro, no sé el porcentaje, y especialmente supongo que si remodelan la estructura y se hacen transicionales, evidentemente sí, pero bueno, el resto de los aneurismas, todos pueden estar relacionados con hemorragias subaracnoideas, especialmente hablando del K-banneurus, eso es evidente, y un clinoideo eventualmente también te lo podría producir, ¿vale? Y ya está, muchas gracias, y cualquier pregunta me la hacen por favor.